Hola futboleros, estamos en el Jesús Bermúdez, GB San José recibía Oriente Petrolero, ambos equipos con la necesidad de sumar de a 3 puntos. Y el Oriente quien avisaba primero con este remate de Hugo Dorrego que el portero lograba rechazar. Respondía el local y era todes que no lograba darle potencia a su remate. Pero al 33 tiro libre para GB San José levantan el centro y Víctor Hugo Melgar abría el marcador. Buen centro pasado, aparece Melgar por el segundo palo y ponía el 1 a 0. Tiro libre para Oriente, otro poderoso remate de Dorrego y nuevamente Vanegas rechazaba el balón. Ataque del local, Vargas que se apura en el cabezazo y pierde una gran oportunidad de marcar. Con el resultado a favor de GB San José terminó el primer tiempo. Ya en la segunda mitad las cosas cambiarían a favor del refinero. Minuto 53 centro de Dorrego y Carlos Ventura empataba el partido. Hermoso centro de Dorrego y mejor el cabezazo del delantero dominicano para igualar el marcador. Al 56 Ventura con el balón, mete velocidad, manda el centro, el defensor falla y Riquelme daba vuelta el resultado. Buena acción de Ventura mandando el centro y el pelado solo la tiene que empujar. Pero aún habría una emoción más en el partido. Minuto 71, Riquelme pelea el balón, mete el pase en profundidad para Ventura que queda solo frente al portero, hace una bicicleta a los Ronaldo Nazario y define y marcaba el tercero para el refinero. Gran contraataque de Oriente, mejor la definición de Ventura y la visita aumentaba cifras en el marcador. GB San José quería descontar, remate de Vargas, el balón choca en el travesaño, le queda a Loza, remata y Torres fenomenal manda el balón al tiro de esquina. Después de eso ya no habría tiempo para más, gran victoria de Oriente en Oruro por tres goles contra uno.